en el vídeo se está agregando la uggies que ya conoce más que yo de perú porque peruana ustedes saben entonces vamos a ver esta segunda parte como son los lugares más ricos de la molina por fin hemos llegado al distrito de la molina miren lo que nos recibe aquí principalmente aquí hay mucha área verde y hay vehículos de alta gama por lo que veo miren ese mw x3 si no me que está hacia mi lado derecho es de color azulito se ve mi tía acá también se le van a escuchar los pajaritos y déjenme decirles que el clima también se siente chévere se siente un clima un poco más seco y es porque este lugar está rodeado de cerros y éstas y aquí son las casas que pertenecen a una parte del distrito de la molina en su mayoría son ahí y cuando es verano es más caliente que para acá sí sí y cuando hace frío también es mucho más frío a veces cuando hace frío allá hace un poquito más de sol porque es como como la molina está un poco pegado a como quien dice chocica es así este la planicie que es a donde él va si bien es cierto que es de los lugares como que más más solventes y con las casas más más bonitas también está rinconada del lago está la estancia que son lugares en los que tú ves las casas así espectacular incluso incluso en rinconada del lago es que estaba la casa de farfán pues ok entonces tú llegaste a visitar esa casa por favor no me vendas así cállate que tú también fuiste así que yo conozco el búnker la discoteca subterránea todo conoce tú porque te mostró todo pero no farfán no te lo mostró este una ex de farfán pero bueno seguimos en donde prepondera el color verde como pueden observar como ya hemos visto en las demás casas que pertenecen al estrato socioeconómico más elevado al menos aquí en mi país perú a mí me parece bastante bonito bastante relajante estar por aquí se pueden oír a los pajaritos también el único tema que sí es que hay bastante tránsito de vehículos por aquí pero no sé por qué a mí señor y a mí me parece más bonito san isidro en la molina lo que pasa es que san isidro y es porque es tu forma de ver las cosas por ejemplo a ti te encantó japón te encanta tokyo por la tecnología por la infraestructura por los edificios por la modernidad porque ese es tu prototipo en lo que tú ves bonito en cambio a mí me parece cien mil veces más linda la naturaleza los árboles el lago todo lo opuesto si tú a mí me das a escoger alia donde tú te prefieres quedar en la molina o en rinconada en la planicia o en san isidro yo prefiero mil millones de veces quedarme en la molina porque el clima por todo porque es como que mi prototipo así que definitivamente recomendable que se den una vuelta para aquí al menos para conocer de cerca la situación en la que viven pues las personas que tienen más dinero más billete más villegas ok hoy miren hacia allá está la casa que les mencioné la que tiene ese color rojito es la casa navideña del distrito de la molina así que hacia allá vamos vamos a ver qué tal está bueno la verdad es que a mí no me sorprende mucho porque ya he venido aquí y ha visto la casa navideña pero de todas formas no voy a dejar de mostrarles aquí y algo que me he podido dar cuenta que sucede en la molina bastante a menudo es que así nada más no se encuentran veredas para el tránsito de peatones y cuando vayamos hacia la urbanización la planicie se van a dar cuenta de ello y me imagino que se debe a que pues la gente en estas urbanizaciones no camina sino la gente utiliza sus autos para transportarse de un lugar a otro no como los simples mortales que utilizamos nuestras patitas así que al menos aquí bien pues tenemos vereda angosta pero tenemos vereda para caminar cosa que no sucede en la urbanización la planicie hacia donde vamos a ir no sin antes visitar la casa navideña de esta zona lo prometido es deuda amigos y amigas así que aquí estamos en la casa super navideña la casa viral de tick tock porque así es esta casa se hizo viral en la plataforma de tick tock es bastante conocida por las luces y accesorios que tienen aquí fuera es más a veces he visto que salen papá noeles o grinch disfrazados para que la experiencia sea más chévere imagínense lo que cuesta mantener todos estos accesorios año por año sobre todo la factura de luz que viene durante el mes de navidad bastante increíble no es cierto si eso lo ponen en miraflores se llevan el reno no amanece se llevan todo oye yo me acuerdo que una vez estábamos en tu país y habían puesto un cartel de luces porque fue para navidad que nosotros no fuimos precisamente que decía feliz navidad santo domingo algo como que ay ahora amor creo que la idea fue que fuimos un día y a los dos días que fuimos faltaban letras yo creo que faltaba la 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 f la z la un montón de letras faltaba un montón de letras en el cartel que estaba en el piso de de y eso que en ese no sé si era ahora amor fue en un mol que nosotros fuimos y todavía recuerdo que estábamos con tu hermana y con tu ex cuñado y él decía él dijo algo como que este es uno de los moles más más pitucos pues no son más privones como usted le dice y lo gracioso fue que fuimos y recién habían hecho toda la decoración pues no volvimos a ir 3 4 días después porque ahí había pisarelli ya no habían letras pues solamente había la f que bárbaro pero si este es el más pituco bárbaro se pasaron ya rápidamente antes de dirigirnos hacia la súper exclusiva urbanización la planicie si es que hablamos de zonas de gente acaudalada no podía dejar de mostrarles este lugar bastante exclusivo también su nombre urbanización las lagunas y a estas alturas me parece que ya es bastante obvia la razón por la cual se llama así este lugar y es que detrás mío se ubica una laguna artificial bastante bonita por cierto en donde pues la mayoría de personas que viven aquí es gente con bastante capacidad y uno no puede estar como que si fuera en un botecito en esa laguna no pero yo te puedo decir bueno aquí está lo que lo que es prohibido no puedes pescar no puedes pescar no puedes nadar no puedes tomar alcohol nada económica cuenta la historia que más o menos aproximadamente por los años 50 aquí se realizaban forados gigantescos para recopilar arena tierra y piedra principalmente para la construcción de la ciudad de lima es así que aquí quedaron unas canteras y a las autoridades no se les ocurrió mejor idea que llenar estas canteras de aguas que venían directamente del río rima aquí es así como se formó esta grandiosa laguna bueno pero como tú lo dijiste y lo vuelvo a repetir este a ti te gusta más lo rural pero yo siento que San Isidro es mucho más moderno señoras y señores finalmente llegamos a una de las urbanizaciones más exclusivas de todo el Perú me encuentro en la urbanización La Planicie en donde principalmente vamos a encontrar la residencia de celebridades deportistas exitosos empresarios acaudalados políticos ya sean corruptos o no y por supuesto que sí importante mencionarlo mafiosos también sin ir muy lejos hace poco aquí se encontraron operaciones de una mafia taiwanesa que felizmente fue desarticulada exitosamente por la policía nacional del Perú no sé si sea muy correcto o no grabar directamente la fachada de las casas pero pues vamos a cometer un delito digamos así vamos a mostrar de lejos para que vean más o menos las fachadas de las casas bueno que casas mansiones que hay aquí en la urbanización La Planicie en el distrito de La Molina esta es una de ellas miren su decoración de navidad su lucecita en la esa casa se le ve que más grande por dentro aquí no hay veredas así nada más así que tengo que caminar a un lado de la pista a un lado del asfalto porque aquí la mayoría de personas se mueven en su vehículo propio o quizá en taxi así que tengo que caminar es muy difícil lo que yo voy a decir pero fuera chévere o hubiese sido chévere de que él se hubiese contactado primero con un par de gente de esta de dinero que lo dejara entrar que le digan tú creo que puedas dejarme grabar en tu casa que esto yo es muy difícil que te digan que sí pero hay muchos youtubers que lo han logrado pero no es imposible tampoco por eso no es imposible pero mira un palo hubiese sido eso sí porque hay gente de que simple y sencillamente es como que no les importa es como que vaya mientras no muestres como quien dice la fachada también la seguridad de su casa hay mucha gente perdón que cuida la seguridad de su hogar lo que pasa es que lamentablemente como está la realidad de este país hoy en día que por cualquier circunstancia ya te están por cualquier vamos a ver no que una persona muestre quizás aunque no sea cierto algún lujo de más de lo que otra persona está acostumbrada a visualizar o que ellos asuman una calidad económica que no están acostumbrados a visualizar ya es motivo de extorsión de que tú sufras algún tipo de daño o de amenaza aunque tú simplemente estés mostrando un papel y no sea la realidad por eso siempre es bueno que dicen que cuando tú te hagas millonario o eres millonario mejor está bajo perfil y hacete como que tú no tienes nada porque como tú dices hay muchas extorsiones a una orilla de la pista pero pues por aquí tengo un compañero que también está caminando así que chévere parece que me dará compañía amigos les voy a mostrar una de las casas más bonitas que he visto aquí en toda la organización la planicia qué bonita te sacan el frente de la casa no lo que se ve con sus lucecitas navideñas pero si hacía el frente yo me imagino ahora tú sabes que tú ves mucho que es raro que no se vean ahorita y gigantes o sí porque como hay mucho y pues aquí también tenemos un pequeño espacio para caminar pero que no se repite en todo en todas las calles aquí un aire bastante adinerado por aquí ya que como pueden haber observado huele a dinero huele a dinero por aquí mira qué bonito se ve ahí es el lugar de gama alta nada más incluso por ahí hemos visto un ferrari un mclaren y un lamborghini señores y señores esto es un mclaren y cosas como eso se ven aquí pero al costado de un mclaren en esta organización vamos a encontrar lugares como el exclusivo colegio de mujeres villamaría también el country club la planicie de la molina y por supuesto que sí si es que tenemos cerros debemos tener un mirador el cual se llama el mirador del oasis de la planicie quiero mostrarles esta calle que es súper amplia es súper ancha y está llena de árboles de área verde se pueden escuchar el sonido de los grillos los insectos y por supuesto que sí también hay casas ahora mismo se escucha ruido música porque probablemente estén haciendo fiestas porque hoy es 31 de diciembre estamos a puertas de pasar al año 2024 faltan solamente algunas horas y a estas horas de la noche pues miren la calle luce vacía miren esta calle llena de vegetación aquí nada más se ubica el club de gol de la planicie y ahora mismo puedo escuchar música seguramente están realizando algunas fiestas y por supuesto que sí ya que las casas son grandísimas aquí hay espacio de sobra para reunir gran cantidad de familia y amigos qué bonito se siente por aquí tan tranquilo tan relajante me parece que este señor aquí va a dejar algún delivery así que pues chévere bien bonito bacán ahora son exactamente las siete y media de la noche y observen lo tranquilo que se siente por aquí no hay ninguna persona caminando no transita ningún bueno señores espectacular la realidad de los ricos en perú el vídeo muy interesante vayan y déjenle su like a este chico llamado greco creo que es muy interesante esos vídeos porque casi nadie tiene esa clase de vídeo en perú mostrando como que los lados de los ricos los lados de los pobres y así me voy a animar un día a coger a esos lugares con la ugi para verlo así en persona yo siento que en perú tú la pasa bien aunque tú no seas millonario porque si tú tienes tu dinerito puedes entrar a comer a cualquier lugar de perú y te tratan bien te tratan como gente como se dice no he sentido ese rechazo este vídeo señores sirve para esos turistas que quieren venir a perú creo que está genial así que nada mi gente si te gustó esta reacción déjame ahí abajo por favor para yo seguir haciendo estas clases de reacciones deja tu like suscríbete esto es cheneco show